Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. 44 personas de nacionalidad venezolana que se encontraban indocumentadas en Arauquita fueron deportadas. Sin agua potable se encuentra en el municipio de Arauca por daño en una de las electrohombas. Entregaron ayudas humanitarias a las familias damnificadas por el invierno en los barrios Gabanes 1 y 2. Familias damnificadas por la ola invernal recibieron las ayudas humanitarias. La Defensa Civil de Arauca sigue realizando el censo de las familias damnificadas por la ola invernal. En la vereda Los Arrecifes se realizará una jornada social para conmemorar el Día de la Familia. 44 personas de nacionalidad venezolana que se encontraban indocumentadas en Arauquita fueron deportadas. También se les incautó mercancía de contrabando. El Grupo Especial Migratorio GEN, que opera por las directrices del Gobierno Nacional y bajo un esfuerzo mancomunado entre las fuerzas militares representadas en la Fuerza de Tarea Quirón, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina, el Departamento de Policía Arauca y Migración Colombia continúan entregando importantes resultados. En una primera intervención sobre el sector conocido como el Paso de las Canoas del municipio de Arauquita fueron deportados por las autoridades competentes 44 personas de nacionalidad extranjera que no contaban con sus documentos reglamentarios exigidos por Migración Colombia. Asimismo, logró la incautación de productos de contrabando como ropa, útiles de aseo, productos para la canaza familiar, calzado, confecciones, electrodomésticos, juguetería y artículos industriales. De otra parte, las tropas lograron la incautación de 230 galones de ACPM en la vereda Bocas del Jujú, del mismo municipio, que estaban en un depósito ilegal a orillas del río Arauca, mientras que en Fortul fueron decomisados 220 galones de gasolina de contrabando que eran transportados en un vehículo. En el municipio de Grabo Norte se aprendieron 120 botellas de aguardiente de 75 mililitros cada una posiblemente adulterados sin estampilla ni documentación legal. El combustible y las 120 botellas de licor de contrabando fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. La mercancía, junto con el líquido inflamable, que en su totalidad alcanzaron un valor aproximado de 7 millones 500, fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Continuando con el trabajo institucional del Grupo Especial Migratorio, compuesto por Policía Nacional, por Migración Colombia, Ejército Nacional y las administraciones municipales, en el municipio de Arauquita se logró la deportación de aproximadamente 40 venezolanos que se encontraban ilegalmente en el país. Asimismo, se realizaron diferentes incautaciones de contrabando en diferentes partes del departamento, en Arauquita, en Fortul y en Grabo Norte. Aquí destacamos la incautación de 450 galones de diferentes combustibles, licor de contrabando en el municipio de Grabo Norte y algunos otros elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Con este trabajo queremos mostrar el trabajo coordinado, conjunto e interinstitucional que viene haciendo el Ejército Nacional con las diferentes autoridades con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en este sector fronterizo. Sin agua potable se encuentra el municipio de Arauca por el daño de una electrobomba. Se aspira que en las próximas horas se restablezca el servicio de agua. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, suspendió el servicio de agua potable en la capital araucana por un daño en una de las bombas de impulsión. Consiste inicialmente en una suspensión no programada por el daño de una bomba centrífuga en el área de galerías de las bombas que se utilizan para impulsar el servicio a la red de distribución. Básicamente fue un daño eléctrico producto de un aparato que ya había cumplido su ciclo de vida. Igual ya eso se tenía previsto con la adquisición de las bombas, instalarlas en su debido momento. Falló la bomba en estos momentos, igual la alternativa pues la teníamos a la mano. Ya la bomba la teníamos dispuesta en el sitio. No la habíamos instalado precisamente porque hay que suplir unos aspectos contractuales. Igual hubo la necesidad de hacer un comité técnico de 5 a 6 de la tarde del día de ayer y para finiquitar algunos aspectos técnicos y jurídicos. Y ya pues finalmente para que el día de hoy estemos en el proceso de instalación. Según el gerente encargado de Encerpa, se iniciará la instalación de la nueva bomba en la planta de tratamiento. Hay que desocupar unas áreas donde van a ser instaladas las bombas. Es un tanque de 500 metros cúbicos que se desocupa alrededor de unas dos horas. Ya prácticamente nos queda poco tiempo para que los funcionarios, los operadores, vayan a hacer el respectivo trabajo de la instalación. Ya en la parte del empalme eléctrico ya se probó la bomba. Entonces lo que resta es simplemente bajar al sitio, hacer la conexión allá bajo condiciones normales porque igual hay una adaptación allá que calza con la actual bomba. Aspiramos que bajo condiciones óptimas no haya que hacer ninguna adaptación porque eso nos demoraría un poco el proceso. Pero igual todo lo que haya que hacer por establecer el servicio nosotros lo estamos contemplando y trabajando en el sitio para superar todas esas dificultades. El funcionario dijo que hasta que no se instale la bomba y inicie el lleno de los tanques no se puede hablar de tiempo. Una vez se haga la instalación de las bombas y empiecen a funcionar, hay que hacer nuevamente el llenado, hay que bombear en la bocatoma, el llenado de los tanques que en estos momentos si se pudiese hacer una toma vemos que están completamente desocupados porque la planta es necesario desocuparla completamente porque ella funciona en un proceso semi-automatizado, el agua sigue fluyendo y hasta que no se desocupe totalmente la planta. Es que esa quizás ha sido la demora, que nosotros íbamos a suspender el servicio pero por evitar el traumatismo decidimos iniciarlo a partir de las 6 y ya hacer la suspensión tanto en bocatoma como en el tanque de distribución porque igual estaba funcionando una bomba que iba hacia un sector de la ciudad. La empresa Encerpa le hizo un llamado a la comunidad de tener un poco de paciencia mientras se cambian los equipos dañados. Básicamente podríamos decirle a los usuarios que estamos trabajando, que estamos tratando de superar los impases técnicos que se han generado que sin embargo y para fortuna de la empresa y de los usuarios pues teníamos ese plan B ahí establecido y sabemos que en un tiempo no mayor de dos horas aspiramos con la ayuda de Dios nosotros logremos hacer el impalme y superar o darle continuidad al servicio. Igual estaríamos hablando una vez instalado la bomba un proceso como mínimo de dos horas o quizás un poquito más para que haya un llenado total de las tuberías y ya estemos hablando de que el servicio se normalice. Mientras tanto pues estamos a la espera que se hagan los trabajos del impalme que una vez superado esto pues igual ya daríamos el parte de novedad a nuestros usuarios. Hasta que se realice el cambio de las bombas se normalizará el servicio de agua potable del municipio de Arauca. Entregaron ayudas humanitarias a las familias damnificadas por el invierno en los barrios Gabanes 1 y 2. Las administraciones siguen realizando los censos. Los habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 recibieron las ayudas humanitarias por parte de los gobiernos del departamento de Arauca. Lo que yo pretendía más era darlo a conocer a la opinión pública. Hoy en día vemos los resultados, sí se dan los resultados y no necesitamos salir y hacer críticas constructivas para que lleguen las ayudas. En este momento tenemos la Secretaría de Gobierno Departamental apoyando esta situación que ve y que usted conoce porque ha conocido y ha estado hasta allá, hasta donde yo vivo, la situación que tiene, la calamidad que tiene la situación con el agua dentro de las casas. Hasta esta semana la administración departamental hizo entrega de las ayudas humanitarias. Hasta hoy, hasta hoy, de parte del gobierno departamental, hasta hoy. De resto, Nacer Cruz, diputado, César La Torre, Luis Emilio Tobar, Carreño, y vaya, hablemos de Centro Democrático, y hay para de contar, ayudas personales. Pero así en ayuda del gobierno departamental hasta lo que está llegando a este momento. Más de 200 familias son las damnificadas por el invierno en los barrios Gabanes 1 y 2. Aquí hay 200 familias, más los que salieron, que tienen sus albergues con sus familiares y que se fueron y dejaron las casas solas, a las cuales hoy en día lamentan la vida por la pérdida de los ladrones que están a las hechos de las casas vacías. Entonces, para nosotros es muy crítico esta situación. Y me gusta porque aquí ha estado la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, el Ejército, la Marina, todos conocen la situación de Gabanes 1 y 2. Nosotros, hasta ahora, estamos recibiendo una ayuda del gobierno departamental, que para nosotros es, y de pronto se incomodarán porque uno es cansón en la crítica. Pero es de ahí, es de ahí. ¿Qué nos afecta ahorita? Una brigada de salud urgente. Urgente, urgente, una brigada de salud. Un baño que ya trajeron, una brigada de salud y unos toldillos que necesitamos para la gente que está ahí aglutinada, como se dice, con los animales, hermano. Eso no es hecho. Entonces, ya hablamos con la doctora Mercedes, vamos a ver qué podemos rescatar de eso, unos toldillos, así no sean para todos, pero algo sea. Y el albergue móvil que se puede dar. Según el líder comunal, solo han llegado las ayudas del departamento, más no las del municipio. Ya el gobierno departamental al menos hizo presencia y para mí eso es estupendo. Yo le pido disculpas por ser tan crítico, pero la crítica no es destructiva, sino constructiva. Y eso a mí me llena de orgullo que hoy estén acá. No he visto el apoyo del gobierno departamental, sí no lo he visto, no lo he visto, del municipal. Eso es lo que yo le quiero decir. Por ahí está el doctor Pinilla, al cual quiero decirle, y voy a hablar con él personalmente para decirle que necesitamos de la ayuda del gobierno municipal, porque estamos contando más con la ayuda del pueblo, con la ayuda de los diputados, con la ayuda de los concejales, que con la ayuda del gobierno municipal. La Secretaría de Gobierno Departamental sigue entregando las ayudas humanitarias a los damnificados. En nombre del señor gobernador, como secretaria de gobierno, hemos venido gestionando unas ayudas con el gobierno nacional para que de esta manera se pueda atender la población que ha sido afectada por la temporada de lluvias. Esto lo estamos haciendo en coordinación con la alcaldía municipal, con todos los organismos de socorro, con la unidad de gestión de riesgos y con toda la fuerza pública. Esto nos permite demostrar que la institucionalidad toda unida podemos ser solidarios ante tanta problemática que hoy viven nuestras comunidades. Y de la misma manera esperamos que los secretarios de Agricultura de cada uno de los municipios hagan la afectación que han perdido nuestros campesinos en cosechas, en animales, y eso para poder ser reportado de esta manera al Ministerio de Agricultura y de esta manera, de una forma subsidiaria, pues pueda reconocerles algo de todo lo que han perdido. Al parecer ya tienen un censo de las familias damnificadas. Sí, tenemos más o menos 1.800 familias afectadas, lo que quiere decir que tenemos casi 7.000 personas que hoy han sido afectadas y que ha ido incrementando la temporada de lluvias y que esperamos los últimos reportes nos van a dar más personas afectadas en el departamento de Arauca. El sábado estará en Arauca el director nacional de la unidad de gestión de riesgo. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. VITAL-ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos Podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida Acometidas Redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones Daños en los electrodomésticos Y además Ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal Establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel A las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Familias damnificadas por la ola invernal Recibieron ayudas humanitarias Hicieron un llamado para que no los abandonen en esta emergencia La administración municipal hizo entrega de las ayudas humanitarias A las familias damnificadas por el invierno En los barrios Gabanes 1 y 2 del municipio de Arauca Esta es la respuesta que hemos obtenido De parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo A quienes la administración municipal le solicitó El apoyo para poder brindarle una ayuda humanitaria A las familias damnificadas Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Llegaron unas ayudas con mercados Con kit de aseo, con algunas frazadas Y pues desde el gobierno municipal Mediante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Se programó todo el proceso para la elaboración de los censos De estas familias damnificadas Y pues ya como resultado de ese trabajo que se ha hecho Con los organismos de socorro Procedimos en este momento a hacer las entregas Por las inundaciones que se presentan en Arauca Se ha trabajado articuladamente con todos los organismos de socorro Hay que destacar pues que se ha venido trabajando De manera articulada Los organismos de socorro Que hacen parte del sistema de gestión del riesgo municipal Con el sistema de gestión del riesgo departamental Y en este momento pues afortunadamente Tenemos el apoyo de funcionarios Que vinieron a personarse De toda esta situación que se vive en el municipio de Arauca De la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Obviamente que sabemos que con estas ayudas No vamos a solucionar la problemática a estas familias afectadas Pero de alguna manera va a minimizar las dificultades que están viviendo El alcalde de Arauca mediante decreto Declaró la calamidad pública por las inundaciones que se presentan Desde la administración municipal El señor alcalde promulgó el decreto 057 del 27 de junio A través del cual se declara la calamidad pública por inundación A través de esta herramienta la administración municipal Aspira a lograr avanzar en procesos presupuestales Y de contratación rápida Para poder dar respuesta a las necesidades que tiene esta comunidad De verdad que sabemos que no vamos a solucionar definitivamente La dificultad que tienen estas familias Pero de una u otra manera les estamos diciendo Que el gobierno municipal Desde el primer día que se inició la afectación Está pendiente atendiendo a alrededor de 3.200 personas Que están afectadas en nuestro municipio El secretario de gobierno municipal afirmó Que la mayoría de las familias afectadas Viven en los asentamientos urbanos Hay que tener en cuenta que estas familias En su mayoría están ubicadas en zonas Son asentamientos informales que están en zonas de alto riesgo El gobierno municipal Y pues en coordinación con los organismos de socorro Ubicó unos albergues temporales Para darle tiempo a que las aguas bajen de nivel Y se normalice la situación en sus viviendas Algunas que están en los albergues temporales Se están atendiendo Otras que no han querido salir de estos albergues Pues estamos atendiendo las Perdón, no han querido salir de sus casas Las estamos atendiendo en los alrededores Que están ubicados en vías que quedaron secas Y donde se han construido albergues temporales también Pero la verdad es que no tiene el municipio Un recurso para decir Vamos a llevarlos hacia otras zonas Donde podamos garantizar que a futuro No se vaya a inundar Porque si se tiene en cuenta Prácticamente en este momento Después de la situación que está viviendo Todo el municipio Prácticamente lo único seco que quedó en el municipio Son algunas partes que están dentro del dique Por fuera del dique prácticamente toda la zona está afectada Con la declaratoria de la calamidad pública Se podrá contratar para poder dar solución A las problemáticas del invierno Que se están presentando por el desbordamiento del río Arauca Y la defensa civil de Arauca Sigue realizando el censo a las familias damnificadas por el invierno También apoyan en los municipios de Arauquita, Saravena y Tama La defensa civil del departamento de Arauca Sigue apoyando a las familias damnificadas por la ola invernal Venimos apoyando todas las labores del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos Del Consejo Departamental En todo lo que tiene que ver con la parte de la elaboración de los EDAN Evaluaciones de daños y análisis de necesidades En lo que tiene que ver con las evacuaciones E igualmente con la entrega y asistencia de las ayudas humanitarias Según el director de la defensa civil Arauca En el municipio de Arauquita hay aproximadamente unas 600 familias damnificadas En el municipio de Arauquita hay alrededor de unas casi 600 familias Lo que tenemos es la cifra oficial Igualmente en este momento en el municipio de Saravena Estamos atendiendo una situación en el sector de Caño Negro Entre Caño Negro y Bojabá Desconocemos aún el número de familias damnificadas Pero si tenemos el personal dentro del área Es por desbordamiento que se dio en las últimas horas de este río Esperamos pues en el transcurso de la tarde ya tener una cifra oficial De cuál y un conocimiento general de cuál ha sido la situación de emergencia Que ha presentado allí El municipio de Tame no se ha salvado por el invierno A pesar de estar en una loma de la cordillera Bueno, el municipio de Tame pues ha tenido también una afectación Durante un tiempo, digamos lo anterior En este momento pues el municipio de Tame ya ha adelantado Todo lo correspondiente a la edad, a la identificación de las familias Ya tiene pues también dentro de su plan de atención para estas familias Ya lo tiene establecido y obviamente ha ido dándole cumplimiento Poco a poco de acuerdo a las capacidades que tiene el mismo municipio La defensa civil monitorea los ríos del departamento de Arauca A las 24 horas al día Desde el mismo momento en que se inicia la alerta Nosotros ya activamos todas las unidades Todos los sistemas de monitoreo que tenemos Desde el municipio de Cubará, Boyacá, Saravena, Arauquita, Arauca Todos estamos enlazados constantemente Mandando información, monitoreando los niveles de los distintos ríos Que afectan a la comunidad para poder dar una información más rápida Más oportuna De tal forma que los consejos municipales de gestión de riesgos Igualmente la ciudadanía ribereña Los habitantes puedan tomar medidas anticipadas En el momento en que lleguen las emergencias por desbordamiento El director de la defensa civil del departamento de Arauca Activó a todo su personal en esta región del país Los invitamos a que sigan conectados con nosotros Vamos a una breve pausa comercial Y ya regresamos con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo Te instalamos la señal de televisión completamente gratis Gratis, gratis Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista Llama ya al 885-3434 O al 316-790-0145 O visítanos en la calle 25A Número 1540 Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones y restricciones En la vereda Los Arrecifes se realiza una jornada social para conmemorar el Día de la Familia Allí participarán las entidades del Estado En la vereda Los Arrecifes se realizará este fin de semana la conmemoración del Día de la Familia Con una brigada social en este sector de la capital araucana Por petición de la comunidad de la vereda Los Arrecifes Que juiciosamente organizados ellos Han solicitado que los acompañe a la celebración del Día de la Familia Celebración que se va a llevar a cabo con un portafolio de servicios Donde la oficina del CIDBEN va a estar presente Para ver como sus personas que viven en este sector están o no están censados Para que tengan el CIDBEN Y porque el número del CIDBEN está tan alto si es zona rural Va a ir la oficina también de apoyo a lo que es a la persona de la tercera edad A ver que personas están o no están afiliadas a la tercera edad para beneficios Va a ir la oficina de lo que tiene que ver en la red de capacitación Donde el profesional Cristian va a asistir a explicarle a la comunidad Qué tipo de capacitación para aquellos jóvenes que ya han cumplido Su noveno o décimo grado de bachillerato Y hay qué forma de ayudar En ese orden de ideas Vamos a, en un buen sentido de la palabra Celebrar, a pesar de que estamos en un proceso de inundación El Día de la Familia La vereda de Los Arrecifes ha querido que los acompañe Y el concejal Oscar Franco no es ajeno a participar en estos eventos Pero llevando apoyo para la comunidad El concejal Oscar Franco aseguró que varias entidades del gobierno Estarán participando en esta jornada Sí, va a estar la oficina, como le repito, la oficina del CIDBEN Va a estar la oficina de apoyo a la comunidad Va a estar el portafolio de servicios de lo que es capacitación Va a ir la policía de convivencia ciudadana Donde va a llevar una serie de recreación Va a explicarle a la población Cuáles son los números importantes para llamar en caso de urgencia El robo, el abigeato y el ganado Va a estar posiblemente el señor alcalde Acompañando a la comunidad Y lo que se quiere es que la comunidad se relacione con la fuerza pública Para que haya entendimiento Y de una u otra manera en otros poderle ayudar A conseguir los servicios Es una labor muy bonita Ellos, entre todos, organizan un almuerzo Y la idea es que busquen La integración de la institución En el sector rural donde requerimos ver La problemática que vive el campo araucano El concejal de Arauca invitó a todos los habitantes De la vereda Los Arrecifes Para que participen en estas actividades Invitar a toda la población de la vereda Los Arrecifes Para que nos acompañen A partir de las 9 de la mañana Ahí en el costado de la iglesia cristiana Va a estar toda la población de la vereda Los Arrecifes Amigos, de toda la vereda Y vereda circunvencina Acérquense para que aprovechen el portafolio de servicios De las entidades del Estado Municipal Que van a ir a ayudar a mejorar el bien de la salud De la comunidad araucana Es un servicio que debemos aprovecharlo Porque nosotros como ciudadanos estamos en la obligación De exigirle al Estado A nivel nacional A nivel departamental Y a nivel municipal Que hagan presencia Que haya presencia En todo lo que es el territorio En este caso en el sector rural La actividad se realizará el día 30 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta aquí una emisión más de su noticiero La lupa araucana Los invitamos al próximo martes A que se conecten con nosotros A través de nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión, Canal 10 Y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4 Feliz puente para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!